Más aire puro, menos contaminación. Cumpliendo con la normativa boliviana 62-002, el gobierno de la ciudad de Cochabamba realizará la medición de niveles de gases contaminantes emitidos por el Parque Automotor. Del 7 al 11 de noviembre, aproxímate a uno de los puntos de control. La medición es totalmente gratuita. Cochabamba, gobierno de la ciudad. José María Leyes, un alcalde para todos. Cochabamba.